Pero lo que sí es cierto es que yo vengo a hablar de espectáculo con ustedes y con todo el público de Más Que Noticias. Ahí sí, tú la pegaste, eso es cierto. Señores, ¿vieron las redes sociales en el día de ayer lo que le pasó a Milagro Germán en el ojo izquierdo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso pasó el lunes. Ella se levantó y se sintió como una incomodidad, una molestia, harinilla en el ojo, mucho lagrimeo. Acudió en el día de ayer, mira cómo somos los dominicanos. Pasó el lunes, llegó el martes y ahí dijo, voy al oftalmólogo a ver qué es lo que pasó. Y el oftalmólogo le dijo que tiene una lesión en la córnea de su ojo izquierdo. Para eso le puso un parche, el cual ella se tomó la fotografía. Ayer compartió con nosotros a través de su cuenta de Instagram. Pero nosotros tuvimos el acceso a hablar con ella. Nos comunicamos de producción de Más Que Noticias con la producción de Trevor and Knights y nos confirmaron que no estaba interna, que no fue una cirugía, como se estaba comentando en los medios de comunicación dominicanos. Fue algo de preocuparse, pero nada del otro mundo. El momento está estable y solo tiene que durar un par de días más con este parche. Se lo quitan y todo perfecto. ¡Wow! Pero no fue que se dé un golpe. No, para nada. Eso es sumamente molestoso, porque yo que uso lente de contacto, cualquier cosita, los ojos son muy delicados. Si tú no te lo atiendes, se puede convertir en un problema de verdad. Y de hecho, cualquier descuñito que te hagas en el ojo, puedes llegar también a lacerar tu pone. Hay que tener mucho cuidado con los ojos.